Bueno, Calibre, camino libre, ya lo tenemos para los ETFs. Ya nos ha dicho el FOM, por los datos que vemos, que se mantienen los tipos de interés. No sé lo que va a decir Powell y, sinceramente, no creo que sea muy interesante. Más allá de que seguirá con la misma narrativa que ha sido anteriormente, el año que viene tenemos año electoral, de momento ni fu ni fa. Esta era la oportunidad que tenía para subir los tipos de interés. Porque como lo suba en un año electoral, imaginaos el candidato que esté en el gobierno lo que puede sufrir. También tenemos que tener en cuenta que Powell pertenece al otro lado, no al de Biden. Pero bueno, al final, como se suele decir, todo el mundo tiene un precio. Ya veremos al final qué es lo que hace, qué es lo que no hace y qué decisiones toman. Tenemos varios, un par de redes, un par de redes con futuro asegurado. Ya de momento tienen unos cuantos años de futuro asegurado, por lo que vamos a ver ahora. Así que bueno, bien. Decía la madre Teresa de Calcuta, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos dejar de ponerle aceite. Para que tu cerebro esté siempre en marcha. Aliméntalo, 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 aliméntalo. Al final, todo va a ser mucho, mucho más fácil. Lo mismo pasa con tu cartera. Si tu cartera la alimentas de la forma correcta, la equilibras correctamente, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Una vez crecerá poquito, otra vez se quedará parada, y otra vez crecerá un muchito. Eso depende de ti, de cómo tú lo hagas. ¿Quieres hacerlo bien? Te sabes lo que tienes que hacer. En fin, chicos, chicas, comenzamos. Vamos a ver unas noticias que os van a encantar. Bueno, pues ya estamos por aquí. La FIFA creará NFTs de fútbol en Polygon, Matic, y sin abandonar Algorand. Tremendo. Lo de Algorand sin abandonar Algorand. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por aquello, ya sabéis, de que Algorand sí está por ahí en alguna lista un poco rara. Pero bueno, de momento la FIFA ha dicho que está protegiendo de alguna forma. Esperemos, ¿vale? Que siga así dentro de Algorand, proteja a Algorand. Y bueno, pues ahí tenemos a Polygon, a Matic, a tope. Esto estamos hablando ya para el Mundial del año 26. Es decir, estamos ya a tres años vista. Bueno, dos y pico, ¿vale? O sea que muy, muy bien, ¿vale? En este aspecto creo que genial. Por otra parte, solicitantes de ETF múltiples se reúnen con la SEC mientras aumentan las posibilidades de aprobación. Está previsto que la SEC se pronuncie sobre la solicitud de BlackRock antes del día 15 de enero con plazo final hasta el 15 de marzo. ¿Se aprobarán? Porque hay algunas que el día 10 de enero ya. O se aprueban o no. Entonces, que den este margen ahora, ¿vale? La solicitud revisada de BlackRock es bueno, ¿es malo? Ya me diréis, yo sé, a mí me gusta que, porque sé que muchos de vosotros estáis muy, muy detrás de todo esto, de estos calendarios y oye, a ver si ponéis un poquito de luz, En los comentarios sobre esto. Si no los aprueban, vamos a tener una fiesta. Si el día 10 de enero no se aprueban, vamos a tener una fiesta. Y si se aprueban, vamos a tener una fiesta. Lo que pasa es que, claro, una irá en un sentido y otra irá en otro. Aunque después de la aprobación, ya sabéis, fiesta arriba y después es lo que hay. Pero si no se aprueban, al revés, fiesta abajo y luego rebote. Entonces, es importante, creo que estar al día con esto y yo sé que muchos de vosotros sabéis un huevo sobre estas cosas, así que yo os agradecería que, bueno, si compartís algo, pues estaría bastante, bastante interesante, ¿vale? Creo que son cosas que vienen bien. Y bueno, de momento, pues ya tenemos aquí que los tipos de interés, lo he dicho, se mantienen en el 5.50 en Estados Unidos, no ha tocado nada. Vamos a ver luego qué dice Powell. Ya mañana veremos a él qué podemos coger, que no sea con pinzas, porque de verdad que que los políticos al final es la misma historia de siempre. Así que más vale que lo que vean nuestros ojos sea en lo que creamos. Bien, por otra parte vamos al SP500 que efectivamente después de mantener los tipos de interés, ¿dónde va? ¿dónde va, señor? A intentar romper sus máximos históricos. Ya le queda más bien poquito, le quedan 120 puntos aproximadamente, 130 para romperlos, así que ahí está, sin miedo, no fía. Y Bitcoin, tres cuartas de lo mismo, ha hecho una vela de cuatro horas muy muy buena, ha abrazado toda esta caída anterior con esta vela, la ha abrazado. Así que, bueno, el volumen no es que haya sido una maravilla, pero, oh, pero, la vela de cuatro horas actual va a tener o va a sostener ese volumen, va a seguir sosteniendo el volumen y, bueno, pues sigue, sigue a alza. ¿Me gustaría más volumen? Sí. ¿Hace que no me fíe demasiado? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en una hora, ya hemos visto esta mañana el RSI y lo ha atravesado perfectamente, ¿va? Sigue, se va por un techito RSI, por así decirlo, y en cuatro horas estamos que al cierre de esta vela tenemos que ver si vamos a romper esa línea de tendencia. De momento la está rompiendo, pero hasta el cierre, hasta el cierre, igual que hasta el rabo todo es toro, pues hasta el cierre no podemos decir, oye, que esto está hecho. De momento, importante, en cuatro horas la media de 20, EMA 20, ¿vale? La hemos roto, eso es bueno, se está pegando de bruces con nuestra línea Nitro, bueno, eso no es malo, eso es algo que es lógico y normal, así que bueno, vamos a esperar a ver si realmente rompe, si es capaz de pasar estas zonas que tenemos aquí, que coinciden justo también con esta línea de tendencia RSI, y si no, se nos va para abajo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver. De momento, tenemos aquí, en una hora se ve bastante bien, ¿vale? Tenemos una configuración a la nieva, ¿vale? Tenemos aquí la parte más pico y de aquí esa barriguita, por así decirlo, bueno, pues que en teoría nos debería mandar más arriba, pero ya sabemos que estas cosas cumplen unas veces, otras veces no, vamos a ver si esta vez quiere o no quiere cumplir. De momento, bien, por debajo, la zona de soporte la tenemos clara, hemos tocado una vez, dos veces, tres veces, que están rondando los 40.650 aproximadamente. Por la parte superior, si el movimiento sigue siendo bueno y rompemos esta medida de 50 ciclos en cuatro horas, podríamos, posteriormente, ir a buscar los máximos anteriores. Eso sí, esta vez, como no cumpla con ello, el bofetón puede ser importante. Yo soy más partidario de parar, volver a caer, por lo menos ir a por la medida de 200 y cerrar ese gap que tenemos y ya, venga. Pues con un poquito más de soltura, un poquito más de libertad, un poquito más de dinerito cogerlo. Pero claro, con las noticias de la SEC, pues, ¿qué vamos a hacer? De la SEC no, de la FED. Ostras, pues, para adelante. Aquí tenemos ese gap, la media de 100 ya lo está traspasando, con lo cual, la media de 200 para mí sería la buena. La de 200 en nuestra gráfica está un poquito más arriba, igual que ahora mismo nosotros estamos apoyados en la de 100 y aquí tenemos una distancia, ¿vale? Entonces, bueno, hay que fijarse o hay que fijarse en los dos ámbitos. Sí que es cierto que en cuatro horas hemos pasado por la zona de 50, la hemos recuperado y podemos empezar a crecer. Si empezamos a crecer desde este rango, pues, imaginar, bueno, imaginar, podemos imaginar que podemos hacer algo así. Y esto vino desde los 38 hasta los 45. Si desde esta zona podemos hacer algo similar, ¿vale? Pues, pero esta vez desde los 42 en vez de los 38 casi 43, mucho más arriba. No podemos ir a los 50 tranquilamente, ¿vale? ¿Podemos? Sí. Ya veremos a ver si lo hacemos. ¿Vale? El total market respetando evidentemente la zona del 1,5, ¿vale? Lo ha respetado perfectamente, no tenemos ningún cierre por debajo y empieza a rebotar. Eso es bueno, lo único que tiene que recuperar un poquito de confianza en cuanto a las altcoins. La dominancia que hoy estaba cayendo ayer, bueno, pues hizo una especie de techito, bueno, pues ahí sigue en una zona un poquito horizontal, a ver si toca la línea de tendencia y sigue al alza o qué decide hacer. Por su parte, el dólar index cae al mantener los tipos de interés. Bueno, pues es algo normal. Si subiesen los tipos de interés subiría el dólar index. ¿Por qué? Porque esos fondos valen más dinero, con lo cual más dinerito que van esos fondos al final ese dinerito vale más, pero en este caso se vea más que la máquina. Van a estar imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo y lo lógico es que el dólar index pues bueno, caiga. Eso es algo normal con la noticia de hoy. Por otra parte, bueno, tenemos pares contra el dólar de las altcoins. Bueno, tenemos aquí a NACA que la tenemos en cartera y subiendo un 11.64. Muy bien. Vamos a ir primero un poquito a la parte negativa FIAR OKT PEDEX KEY APT y RTM 7.40 y pico de momento RTM por ejemplo se nos ha venido una zona muy normal, muy lógica de soporte tocar la resistencia se ha venido al soporte perfecto, perfecto. O sea, para mí estaría en un momento de entrada ¿vale? Siempre y cuando el mercado se lo permita continuará a partir de aquí por lo menos un margen entre uno y otro. ¿Qué significa un margen entre uno y otro? Pues que si una entrada aquí para soltar en esta parte de la resistencia es un 40% algo en nada desdeñable para hacer un trade bueno, pues que puede durar unos días un swing así, muy bonito un swing Arbitrum 7.30 a la baja ahí está a ver si bueno, no sé en qué momento le hacemos de momento no pienso hacerle la siguiente compra yo espero un poquito tengo paciencia calma quien quiera hacerlas evidentemente cada uno que haga la saga como quiera creo que el no haberla hecho por ejemplo en 1.02 hubiera sido una muy buena compra entonces bueno, a mí no me importa comprar más caro no me importa porque es para largo plazo pero aún me espero alguna jugadilla por ahí tenemos ponemdx, opus y iod con un 6.22 que bueno está dentro de lo que es normal dentro de la banderita de toros que está haciendo luego ya veremos si cumple o no cumple esa es otra historia y bueno ya estamos por debajo del 5% no tiene mayor historia en la parte positiva interesante tenemos DeFi 26 y pico pues bueno después del castaño que se metió que rebote esto pues es algo bastante normal Matrix 15.84 bien después de este ha hecho soporte en línea de tendencia podemos verlo bastante claro ¿vale? o sea no funcionan estas cosas pero sin embargo oye pues parece que algo nos van diciendo ¿vale? y tenemos un canal en el que está trabajando se ha ido a mínimos rebota a ver si es posible ir a la parte superior que lo está haciendo bastante bien Store que ya lo hemos visto esta mañana el camino que yo pensaba que iba a seguir y bueno pues ahí parece que que quiere hacerlo ya veremos Nakatón Moto Games que ya la tenemos en cartera vuelve otra vez a la alza muy bien RG Bonk que está Bonk que no para Bonk está haciendo otra zona de reposo banderita para seguir al ataque y NJ 9% la vez a la alza como para hacerle otro corto ¿vale? está para hacerle otro corto cuidado ¿vale? con estas cosas ay Dios mío RUT muy bien 8.78 a mí me gusta yo la voy a tradear a lo largo de todo el ciclo así que bastante bien los que estéis en el VIP me deberéis dar señales de este tipo de este valor por ejemplo TRB 8.41 también lo está haciendo muy bien fijaros que se viene a la zona clavadita ¿vale? de los máximos que hizo venga me voy al soporte reboto y a por el máximo anterior muy bien Cardano también está que se sale 7.59 quien nos lo iba a decir Tardano bueno pues ahí estamos yo estoy esperándole también para ver si bueno pues en qué momento decidir hacer la entrada correcta es difícil es bastante difícil tal y como están las cosas pero bueno de momento paciencia ¿vale? muy bien lo está haciendo y si se compra más arriba pues se compra más arriba ya lo veremos FED APE los monitos 6.40 de momento ya rompieron la línea de tendencia zona de resistencia importante ¿vale? la tienen ahí arriba la zona que han pasado todas APE está sufriendo un poquito más pero también es cierto que no ha perdido tanto valor como otras en 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 lo que ha sido el cripto invierno a pesar de ¿vale? porque no salió en un buen momento es lo que ha tenido que ha tenido una salida muy mala en un muy mal momento y cuando un altcoin sale en un muy mal momento pues es lo que tiene ¿qué solvencia tiene? no lo sé eso ya dependerá yo creo que debéis investigar muy muy bien cada proyecto en el que nos metemos y por muchas muchas veces por mucho lo investiguemos y al final es una cagada ¿hay caganchos? pues hay caganchos ¿qué le vamos a hacer? este mercado como otros es así AVAX otro 5 y pico al alza muy muy bien también en cartera zona de resistencia bueno vamos a ver si si es capaz de solventarla o la podemos comprar un poquito más abajo BET tres cuartas de lo mismo todavía le queda camino hacia la zona de resistencia está empezando a llegar a ella igual vamos a ver qué nos cuenta después ANFI RIO recupera hoy también un 5 y pico por ciento está ahí haciendo esta banderita a ver si si la rompe yo de momento sigo a la espera y van quedando poquito algunas los cortos de Bitcoin un 3.89 pero siguen en mínimos históricos así que bueno tampoco hay mucho que decir sobre ellos y bueno pues como último así caspa que también la tenemos aquí en cartera un 3.27 está peleando ahí y STX un 3% que está haciendo una banderita que bueno de momento llega a una zona empieza a rebotar y creo que STP2 que tenemos ahí y los máximos históricos no sé lo que va a tardar en cepillárselos pero no creo que tarde mucho si el mercado sigue con ese ton tonificación en la que sigue así que bueno chicos chicas no me rollo más terminamos con Bitcoin que de momento bueno pues está queriendo con esta vela de 4 horas el volumen ya se acerca prácticamente a la vela anterior seguramente lo vaya incluso a pasar así que le quedan 35 minutos todavía vamos a ver cómo va la siguiente que dice Powell y bueno pues cómo se lo toman lo que digan los mercados porque ya hemos visto que los números se lo han tomado de maravilla chicos chicas lo que digo siempre invertir como chacautela guardar liquidez porque van a venir oportunidades sí sí o sí y que la paciencia os acompañe chao chao y